a las 10 de la mañana y luego se tomaron un tiempo aquí en la Corte Suprema para resolver este caso. Recordemos que el Frente Amplio había solicitado la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott. Finalmente esto no se llevará a cabo. Vamos a ver si podemos hablar con los abogados defensores. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo resuelve esta determinación? Bueno, nos piden que ordenemos el punto de prensa con los otros medios de comunicación. Ya vamos a hablar con Luis Bates, que lo tenemos ahí en las imágenes. Él fue el abogado defensor justamente del fiscal nacional Jorge Abbott, quien dentro de sus argumentos que pudimos escuchar señalaba que todas las audiencias que se alegaban como parte de los argumentos para la destitución fueron audiencias públicas, por ejemplo, y que frente a esto también señalaba que se desestimaron las solicitudes que se hicieron en esas audiencias. En las audiencias con el senador Hernán Larraín, cuando ocupaba el cargo de senador, entre otras. Vamos a escuchar entonces las reacciones del abogado Luis Bates. ¿Esta resolución ha finalizado de la mejor manera, verdad, su cliente? Sí, éramos lo que esperábamos y hay tres votos que estuvieron incluso por sancionar con costas, por extralimitación del ejercicio del derecho a la acción. Abogado, ¿esto confirma lo que ustedes plantearon, que en realidad no había consistencia en lo que planteaba el Frente Amplio? Absolutamente. Y sin perjuicio de que esperamos que se redacte la sentencia. Por lo que dijo ahora el vocero, el ministro vocero, pareciera que el fundamento más importante es la falta de envergadura que tienen las causales por las cuales se acusó. Y yo creo que eso es muy importante como referente a futuro, para que las recusaciones que se hagan de esta naturaleza se hagan con más fundamento y no exponer al Fiscal Nacional a situaciones de esta naturaleza. Atendía a sus funciones, que sus funciones son, como yo dije, investigar delitos, que afectan muchísimos intereses de todo tipo. Tal como expliqué hoy día, la Fiscalía está investigando a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Iglesia. En consecuencia hay que proteger la función de los fiscales. Ahora, eso no significa que estén exentos de responsabilidad. Pero para asignarles responsabilidad se necesita que sean hechos de extrema gravedad, porque si no, no van a poder desempeñar bien sus funciones. ¿Para asuntar en contra de la credibilidad de la Fiscalía? Sin duda, es poner en la agenda política y en la agenda pública lo que usted me dice, la credibilidad y la probidad de la Fiscalía, y eso es muy delicado por el efecto que produce en el resto de la ciudadanía. Y por eso que yo pedía que se sancionara en costa, pero en ese punto solamente obtuve tres votos. Escuchamos entonces ahí al abogado defensor respecto de lo que fue esta jornada en la cual se solicitaba, recordemos, por parte de parlamentarios del Frente Amplio, la destitución del fiscal nacional, Jorge Abot, y parte de lo que se esperaba era justamente este desenlace en el cual no se toman en cuenta las acusaciones que se habían hecho.